Bueno, Guillermo, el míster del Cleva no ha podido ser para ustedes. ¿Qué resumen hace el partido? Bueno, ellas han sido superiores, las cosas como son. Sí que es verdad que nosotras veníamos ya con la temporada prácticamente con el objetivo cumplido, que al final era estar entre los mejores terceros y jugar la división noro del año que viene. Entonces, bueno, esa presión no la teníamos y jugábamos contra el mejor equipo de la categoría por presupuesto y jugadoras. Y bueno, pues al final lo normal es que ellas ganen. Sí que es verdad que han sido mejores en todas las facetas del juego. Un poco al final ahí las hemos podido dar guerra un poco a ese espíritu leonés, pero bueno, ellas han sido mejores, así que felicitarlas. ¿Dónde ha podido estar la clave? ¿La defensa y la portería que se les ha hecho de noche para ustedes en el día de hoy? Sí, bueno, empezamos bastante mal. Ellas empezaron por delante, marcando ya la distancia desde el principio. Eso era justo lo que no queríamos, que el principio fuera para ellas. Y eso ya nos ha arrastrado toda la segunda parte y todo el partido en general. Y sí que es verdad que la portera es increíble, pero bueno, yo creo que todos los nombres de una por una, sobre todo Bruna, a lo mejor destacarla, que para mí es la mejor jugadora de la categoría, pues han hecho un partidazo y al final esa veteranía se ha notado en el campo y claras vencedoras. Bueno, no me ha dado tiempo de ver el resultado de Icasa y va perdiendo, no sé si al final ha perdido, porque ese resultado prácticamente las coloca a ustedes en división de honor oro. Sí, en caso de que perdiese Icasa ya sumos de división de honor oro. Bueno, que es una jornada, pero bueno. Sí, pero bueno, ya estaríamos matemáticamente clasificadas, aún perdiendo el último partido. Y en caso de que hayan ganado, pues nos la jugaremos en Tenerife, que tendremos que ganar, y que Icasa gane también. Entonces, bueno, yo creo que no sé cómo saldrá. No sé si me dirán dentro del poco cómo habrá ido ese resultado. Pero bueno, la temporada, la verdad es que estamos muy contentos con las chicas, que al final son todas chicas universitarias de 18 años que han venido a León. Y bueno, en unos años seguro que da mucha guerra. No, si aquí queda una jornada, porque puede pasar de cualquier cosa, que estamos ya diciendo que ustedes son terceras, pero que queda una jornada, que hay que jugarla. En el caso del San José la tiene que ganar y ustedes, pues, intentar meter presión. Sí, bueno, yo creo que ahora el San José ya está un poco en esa dinámica ganadora de la segunda vuelta, que es muy difícil meter las manos. Ya empataron de Noviedo y deberían de haber ganado, fueron mejores durante el partido. Entonces, bueno, el objetivo era quedar terceras. Y en eso pensábamos, en estar en la División Oro del año que viene. Que ojalá no las veamos, porque significa que les ha ido bien y que han ascendido a Visión de Honor. Entonces, bueno, desearles lo mejor en este final de temporada. Y a nosotras, pues, sobre todo, darles la enhorabuena a las chicas, que para la edad que tienen, yo creo que han dado caudal. Bueno, me han comentado muchos de los entrenadores que han pasado últimamente por Lanzarote, que ven a este San José como un serio candidato al ascenso, por la dinámica y por cómo llega a esa fase, cómo puede llegar a esa fase. Sí, al final yo creo que a nivel de presupuesto y de jugadoras fichadas estará el nivel del Betionaki y de Logroño. Así que yo creo que entre esos tres equipos, a lo mejor con Bolaños, serán los cuatro equipos que para mí son los favoritos. Pero bueno, ya hemos visto con Logroño durante seis, siete años que las fases son muy duras. Si te toca un buen primero, en el caso de San José, y se te va todo el traste en un partido. Entonces, bueno, las fases son muy especiales por eso. Y yo creo que al final la suerte será un factor determinante dentro de que el equipo para mí es un equipo profesional. Y bueno, ya sí lo está demostrando. Muchas gracias. Gracias a ti.